Buenas tardes amigos del canal, estas son las chicas del fraccionamiento de los ángeles y impartidas por la maestra Jackie, Jackie con él. Ella me estaba comentando que es de familia de Juan José Ríos, pero vive en el fraccionamiento de Morelos. Pero aquí parte de clases de Zumba en el fraccionamiento de los ángeles. Espero que sea desagrado esta clase del día de hoy, donde festejamos por anticipado el día del niño. Espero que sea desagrado. ¡Suscríbete al canal! 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 del fraccionamiento Los Ángeles, pero ella vive en el fraccionamiento Moreno, no sé si la conozcan, es decir, qué, mándenle saludos ahí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal!